Nos tiene preparado una magnífica ponencia que yo creo que deberías comenzar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este homenaje a una de nuestras mejores astrintes y una de nuestras vecinas más ilustres. Habló de Aurora Bautista. Aurora Bautista Zumer nació el 15 de octubre de 1925 en Villanueva de los Infantes, provincia de Valladolid, el mismo día de Santa Teresa de Jesús. Y nadie podría imaginar que, entre seis años después, el papel de la santa de Ávila sería uno de los muchos que interpretaría aquel bebé. Y además, con enorme talento. Fue en 1961, a las órdenes de Juan de Oduña, el mismo director que la dio a conocer en el cine en octubre de 1948, con La locura de amor. Aquella mítica película en la que daba vida a Juana I de Austria, la hija de los reyes católicos y heredera al trono de Castilla, mal llamada la loca. Siendo acompañada en la pantalla por Fernando Rey en el papel de Felipe el Hermoso, y en cuya película aparece también una jovencísima Sara Montiel. Después del éxito obtenido, la mítica productora hace pesa a la contratón exclusiva por tres años para hacer dos películas anuales. Aunque finalmente solo se rodaron Pequeñaces en 1949 y Agustina de Aragón en 1950, repitiendo colaboración con el mismo director. Sus interpretaciones épicas de Juana la loca, Currita Cornó y Agustina han quedado como estampas inmortales y populares de nuestro cine. Pese a su lugar de nacimiento, la familia de Aurora se ha trasladado a Madrid contando ella quince días de vida. Aquí realizó sus estudios primarios en el instituto de escuela antes del estallido de la guerra civil. Durante ésta, la familia se trasladó a Chena, Murcia, y más tarde se mudaron a Barcelona, como bien hemos visto en el vídeo, por motivos políticos, dado que su padre era republicano y tenía que estar a 700 kilómetros de Madrid. Allí en Barcelona concluye el bachillerato y a los 16 años inicia su formación como actriz en el Instituto del Teatro con Guillermo Díaz Plaja y Marta Gros. Aunque no tenía intención inicialmente dedicarse al teatro como profesional, su debut en la escena se produjo en 1944 con la malquerida de Jacinto Benavente en la compañía de Lola Mendríguez. Y dado que sus dotes interpretativas eran sobresalientes, se fijó en ella Cayetano Luca de Tena, que la contrató un año después para trabajar en el madrileño teatro español, donde representó El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Y también la dirigió en la conjuración de Fiesco del dramaturgo alemán Ciedrich Sierre, que estrenó en 1948 junto a Daniel Vicenta. Seguirían, entre otras, El monje blanco de Eduardo Marquinas, El monje blanco de Eduardo Marquinas, de las líneas de Leandro Fernández de Moratín, María Tudor de Víctor Hugo, El águila de dos cabezas de Jean-Claudeau, El burgués gentil hombre de Molière o Ricardo III de Shakespeare. Pero nos retrotraremos al 1948, ya que ese fue un año decisivo en su carrera, porque en este conoció al director Juan de Orduña, del que ya hemos hablado anteriormente. Aquel personaje central de Juana la Loca en la película Locura de Amor la convirtió en una de las actrices más famosas del momento en España y por ese mismo papel recibió el premio a la interpretación. Posteriormente, Manuel Murr Oti la dirigió en el drama De celos condenados en 1953, y fue la esposa de Alberto Sordi en El Marino, en 1958. A las órdenes de Juan Antonio Bardem hizo sonatas en 1959, papel que hay que decir que había dejado de admitir de Lucía Busec, repitiendo con Fernando Rey e incidiendo con Francisco Ravado, aunque esta cinta de aventuras no es lo mejor de Bardem. No podemos decir lo mismo del trabajo inconmensurable que realizó, en la que puede ser su mejor película. Curiosamente, en el vídeo que hemos visto, esta no aparece. Es La tía Lula, dirigida por Miguel Picasso en 1963, un joven Miguel Picasso. Lo más destacado de su filmografía, cuya interpretación fue decisiva para la traslación a la pantalla de la visión de Miguel de Unamuno de la España provinciana de aquel momento, y que se convierte en una de las grandes obras maestras de nuestro cine. Por supuesto, su dedicación al cine la compatibilizó con el teatro, con personajes femeninos tan fascinantes como Antígona, Medea, La gata sobre el tejado de fin, o Yerma, de Federico García Lorca, cuando el pleno franquismo representara a este autor, no era algo exento de riesgos y, por supuesto, nada fácil. También cosechó un gran éxito haciendo las Américas, muy especialmente en México, donde hizo el derecho a nacer en 1966, y en Argentina, donde rodó las ratas, en 1963. Dirigida por Luis Saloisky, según la obra de José Villano. En 1967, encarnó a la reina Isabel la Católica, en la serie televisiva Cristóbal Colón, y Luz Luizia, la dirigión Pepa Doncel de Jacinto Benavente, coaguinizada por Antonio Gala en 1969. Resulta difícil ser completamente exhaustivo en su larga trayectoria, donde ni siquiera faltó un trabajo junto a Juan Lonnachi, en Los pasajeros, en 1975. Tras una ausencia de casi diez años alejada del cine, la volvemos a encontrar como secundaria de lujo en Estramuros, en 1985, gracias otra vez a Miguel Picaz. Esta película le brindó el premio ACE de Nueva York, a la mejor actriz de reparto. Después vinieron Divinas Palabras, con José Luis García Sánchez, en 1987, Amanece que nos poco, con José Luis Cuerda, en 1989, y algunos cameos en series de televisión. Sus tres últimas películas fueron Adiós con el corazón, de José Luis García Sánchez, en el 2000, Octavia de Basilio Martín Patino, en el 2002, y Tío vivo, en 1950, de José Luis García, que se convertiría en su última película en el cine. Como podemos comprobar, Aurora Bautista ha sido una auténtica actriz de raza, de mucho carácter y merecidamente premiada, lo que se llama, hoy día, una estrella. En el plano personal, fue una mujer muy discreta. Fuera del ámbito artístico, poco se sabe de ella, salvo que estuvo casada, en dos ocasiones. La primera, con el médico mexicano Hernán Cristerna, el 7 de septiembre de 1963, con el que tuvo a su hijo Hernán. Nacido en abril de 1965, y la segunda vez fue con el empresario cubano Luis de Luis, el 8 de mayo de 1989, en Gibraltar. Ella vivía, desde hacía tiempo, en una residencia, salvo que poca gente sabe. La noche anterior fue trasladada a la clínica de la negrosa, con una insuficiencia respiratoria, que le produjo lo que ya todos sabemos. Falleció a los 86 años, el 27 de agosto de 2012, a las 10 de la noche, a raíz de esa infección respiratoria. Solo podemos decir que Aurora Bautista fue una actriz irrepetible y una gran dada de la interpretación que trabajó para algunos de los directores y realizadores más importantes del cine. Y el teatro español, encarnando papeles míticos, y cuyo paso por las pantallas quedará para el recuerdo, formando parte de la historia del séptimo arte en nuestro país. Buenas tardes, bienvenidos todos, y me congratulo de que se celebre un homenaje a una actriz tan importante como a una respondista, porque creo que hay mucha gente en este país que merece esos homenajes y que por suerte no se les niega. Entonces, que una asociación de Eduardo, de Eduardo, haya tenido esta idea de la característica política. Yo voy a centrarme en el contexto histórico-político en el cual se desarrolló, sobre todo, la última parte de su carrera de su vida y situar un poco el personaje dentro de ese contexto. En España, el mundo de la cultura ha estado siempre muy implicado en la vida política y ha tenido un protagonismo, normalmente de izquierdas, bastante relevante. No hace falta retrotraerse a ejemplos históricos que son reconocidos en la época de la República, como fueron misiones pedagógicas o en el experimento de Lorca, la barraca, que son, digamos, pioneros en este campo. Luego, durante la larga noche del franquismo, evidentemente, esa lucha se tendría que desarrollar en otras condiciones, y más o menos con la guadiana fue apareciendo y desapareciendo según las circunstancias lo permitían o lo dificultaban. A partir de los años 50, sobre todo, con los primeros disturbios en la Universidad de Madrid, controlados por estudiantes y demás, las fuerzas de la cultura reformaron ese protagonismo y poco tiempo después, en los años 60, su participación más destatada fue por la firmada de protesta, por las fósculas, por dar los primeros estudiantes en huelga, me parece recordar, en el año 62. Pero esta entonces su opinión había sido, digamos, de apoyo, es decir, simplemente, ante circunstancias agradables como aquellas, dar un paso adelante y encabezarnos por figura de tanto prestigio como podían ser Gonzalo Vendénez Vidal o podían ser Fernando Fernández Gómez, con toda una serie de gente, poner su nombre en un momento de protesta, cosa que en aquellos movimientos podían tener unas, pero como siempre, bastante negativas, no solo con las subcarrenas, sino también con la movimientos personal. A partir de los años 60, con el crecimiento de los movimientos, tanto estudiantiles como géneros, la aparición de los primeros etianos como destinos, las primeras asociaciones de vecinos, etc., etc., el papel de las fuerzas de la cultura, como se les llamaba, de hecho hubo un eslogan que se llamaba la unión de las fuerzas del trabajo y la cultura que defendía fundamentalmente el PC, su papel ya se empezó a ser un poco más activo, es decir, no limitarse a poner su nombre en un momento de protesta, sino también a luchar de forma de valor más activa y más participativa. Ese movimiento, en el campo concreto en el que desarrolló su carrera de la bautista, que es el de la interpretación entre el teatro y el cine, evolucionó sobre todo a partir del año 1973, cuando se inicia lo que luego se convirtió en la famosa bola de actores del 75. En el año 73, dos figuras muy populares y muy destacadas del teatro y del cine, como eran Juan Diego y Concha Velasco, estaban interpretando una bola de perro de Bueno Vallejo y las formiciones de trabajo en aquella época eran de hominas, es decir, se trabajaba todos los días de la semana a dos funciones por día. Entonces, no ha llegado ni siquiera un día de descanso, como tenía porque había trabajado. Entonces, se ha planteado Juan Diego y Concha Velasco, que sí quiero como mínimo un día de descanso, que por supuesto no se lo concedieron, pero se puso así la semilla para que dos años después, en el 73, se desencadenara la bola de actores y llegó a la paralización de prácticamente todos los teatros de Madrid y de Barcelona y no se siguen a la paralización de los estudios de rodaje de la misión española y a una protesta que de inmediato fue reprimida por el gobierno. Es decir, hubo detenciones de todos los que se habían atrevido a no ir al teatro a su trabajo como forma de protesta. Entre ellos, algunas figuras muy populares y reconocidas, sobre todo en aquel momento, como podía ser también que nadie se imaginaba que iba a dar tal exactitud como fue Ración Durca y otras muchas y muchas. Hubo encuentronazos en el sindicato, hubo un encierro de protesta que fue prácticamente una semana y ese encierro se fueron sumando figuras cada vez más conocidas y digamos que tenían mayor repercusión pública. Es decir, cuando apareció Sara Montiel y se subió a la huelga diciendo que estaban jugando con su pan, con el pan de los trabajadores de la cultura y que no se podía consentir. Cuando Dola Flores se presentó por la noche en la Comisión General de Seguridad exigiendo a daritos que pusieran en libertad a Ración Durca que la subió madre, según ella decía, y consiguió que la pusieran en libertad, pues algunos empezamos a vislumbrar que a lo mejor aquí en la noche con aquellas jornadas empezaba en lo que se llamaba al principio del fin del franquismo. Porque parece increíble pero el hecho de que unas figuras de ese catálogo de particularidad anotaron una postura tan consecuente realmente fue importantísimo. Y en el caso de Rona Bautista su participación fue más a la sombra porque como se ha dicho aquí bien correctamente siempre fue una mujer muy discreta y lo que se sabe de ella en esa implicación era que sobre todo apoyaba a nivel económico. Digamos, había dos figuras a las que le decían la simulada que ocurría cuando tenían necesidad de fondos. Una era un Rona Bautista que nos daba pidiendo que por favor no se supiera y que no se hablará de ello y otra era Antonio Gales al cual ocurría sobre todo en el PC cuando había que pagaba una fianza cuando hacía falta dinero y de inmediato se presentaba allí el responsable de la cultura que era Álvaro López Salinas en su casa le explicaba la cuestión y Gales decía siempre bueno no me conté no me conté cuánto se hace falta. Álvaro decía tal cantidad y él decía Pepa 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 se levantaba salía volvía los cinco minutos al lado de un rato y grudía con un sol que tenía exactamente en mi dientes las lentidades de la vida. Esas son tareas a los sabores que desarrolló la parte artística de las fases de la cultura que normalmente han sido muy ignoradas y que por lo tanto me lo voy a indicar y que se sepa que a parte de su colaboración en estos sentidos tuvieron como a lo largo de toda la historia de este país una implicación muy activa con las fuerzas progresistas y izquierdas y que eso merece ser resaltado. Y por último quería señalar que me acabo de acordar curiosamente de que yo conocí personalmente a Ronald Bautista en unas circunstancias muy curiosas y muy interesantes que fue en un acto que se hizo en Paranada el primer homenaje que le dijo García Marta creo que recordar en el año 76 que fueron jornadas de dos o tres días que tuvieron lugar en Fuerte Marquero su propio total que tuvieron lugar en la propia Granada y donde a Ronald Bautista participó activamente tanto en la organización de aquel acontecimiento como reclamando poemas de Torca en unos actos que se celebraron en la cartuja de la Granada y en distintos sitios de hecho ella había desternado y había sido la primera que se había terminado a poner una obra de Graciela en la escena en el espacio. De ese acto hay una afirmación que intentará recuperar porque se grabó y está toda la intervención de Odora en la cartuja de la Granada aparte aparte de otras muchas figuras de ese momento que no las recuerdo todas pero por supuesto estaban Morías Pell Juan Diego prácticamente todos. Entonces como la cuna repito de que por fin figuras que digamos han sido realizadas en parte por la historia y en parte porque ha habido una misión equivocada de ellos no se les ha valorado en todo lo que merecian repito que como la cuna de que hoy a esta hora en este hogar se esté generando este homenaje tan merecido la obra de la conquista. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno yo como este es un acto cultural me gustaría recordar que supongo que todos y todas nos sabéis que hoy ha muerto Carmen Alborch una ministra de cultura que yo creo que vino nos trajo pues una explosión de alegría de color allí por donde iba esa sonrisa que siempre llevaba ese pelo leonado color rojo bueno pues nos alegró un poco un poco la vida cultural también porque hasta ahora hasta entonces bueno pues sabemos lo que era la cultura pero parecía que estaba un poco más como más plana sin embargo ya le dio otros aires bueno yo tengo que decir que en el marco del 30 aniversario de la asociación vecinal pues pensamos hacer pues alguna alguna cosa pues con con las mujeres también que habían estado en la junta directiva a la cena conmemorativa del 30 aniversario había acudido Carlos París ella no pudo acudir entonces pues nos citamos con ella en la asociación ella estuvo encantada de venir y celebrarlo tuvimos una reunión también con Natalia Colamay que era una otra socia fundadora y tuvimos una reunión la verdad es que fue encantadora porque como aquí se ha dejado dicho era una mujer discreta pero era muy cercana desde luego desde la asociación la 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 sentimos muy cercana estuvimos charlando allí como si nos conocísemos de toda la vida yo era la primera vez que que la había tratado y y bueno aquello bueno que lo recogió unas cuantas fotos que nos hicimos allí en la asociación y para mí bueno ayer precisamente comentábamos que que podía haber sido la vaganda española y bueno pues desde luego era bellísima era muy bella muy buena actriz decíamos bueno pues no era tan sensual pero o o podría haber sido también porque claro estábamos en España no estábamos en en Estados Unidos podría haber sido también y yo tengo el último recuerdo que tengo de ella porque es que cada vez que me encuentro la película por la televisión siempre la veo es amanece que no es poco que me parece una genialidad bueno que yo no me canso nunca de verla y aquella aquella reunión de mujeres decidiendo quién iba a ser el tonto quién es quién va a ser la prostituta este año quién bueno aquí yo a mí me parece genial bueno me genera toda la película aquello de sembrar el señor que va creciendo poco a poco bueno y aquella bueno pues el porte de Aurora Bautista se dejaba ver en aquella película que entre las mujeres del pueblo pues ya vamos que también se resaltaba allí y y bueno como todos pues lamentamos muchísimo su muerte y desde la y desde la asociación es verdad que la sentimos pues como algo algo que nos faltaba ya estamos quedando pocos Fernando es uno de los supervivientes el primer presidente 30 años de presidente y nuestro presidente honorario y bueno fueron unos tiempos yo ya llegué en los años 80 y muchos a la asociación pero hay que hay que recordar a todas estas personas que incluso antes de morir Franco estuvieron ahí en la clandestinidad ayudando a la gente la labor de las asociaciones vecinales es muy dura porque es un día a día muchas veces que no se no se trasluce pero sí que estamos peleando todos los días después yo tengo un dicho que no es que me lo he inventado ya me lo dijeron a mí haz el bien y espera la patada que te den pues también nos ocurre esto en las asociaciones vecinales a lo mejor intentamos hacer cosas lo mejor que sabemos y podemos por el barrio y luego otras personas ponen esto no lo habéis hecho bien yo siempre digo a Fernando que a veces cuando nos dan un cogotazo pues a lo mejor es que nos lo merecemos también pero no cabe duda que trabajamos para el bien para el bien de todo nuestro distrito y de los barrios en los que tenemos un poco de influencia sobre todo y que bueno pues el grupo de la asociación vecinal el grupo de cultura que ha ideado este festival pues me parece que han hecho una labor estupenda porque como bien ha dicho Antonio en este parque tuvimos no sé 15, 18 20 fines el problema está en que claro teníamos no había otras cosas eran las dos las dos sesiones entrábamos prontito por la tarde y salíamos y nos llenábamos de ilusión viendo las películas y yo pero yo creo que a lo mejor el precio es excesivo no soy no tengo ni idea de los costes del cine no tengo ni idea pero a mí me parece que el coste es excesivo entonces yo creo que si a lo mejor esos costes se rebajasen aquí en un barrio como el nuestro podría haber un cine con unos precios populares se llenaría la gente no estaría pues como dice Antonio a lo mejor en la juventud en las casas de juegos o en otros lugares también hacer un huequito para la cultura que me parece que estamos como hay una gran cultura así como a la que no podemos acercarnos pero sin embargo esta otra cultura más popular si podríamos acercarnos yo creo que el cine entra dentro de esa posibilidad de una cultura más cercana que no es los medios ahora que estamos todos con los móviles en la estable yo creo que sí que se oscurece la sala y quedas tú ahí frente a una pantalla que te está transmitiendo sentimientos sensaciones ilusiones y yo creo que también deberíamos de abogar por ello muchas gracias nada más a continuación Teresa voy a dirigir a la palabra ¿lo oís? sí pues hola buenas tardes a todos a todos Teresa da lo mismo no 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 sí da lo mismo buenas tardes yo en realidad pues a un hora a Bautista la conocí en la asociación y bueno fue una tarde un añable la conocíamos pues como actriz y yo no puedo decir nada más como estos señores han hablado estupendamente de ella y eso el cine en nuestro barrio que yo soy nacida aquí en el barrio pues nos encantaría que volviera otra vez el cine y una gran actriz no puedo decir otra cosa muchas gracias pues bueno me repito buenas tardes a todas y a todos más que nada por apoyarme porque ya se han hecho muchos monedíricos no lo era Bautista es verdad que yo también tuve el placer de verla una tarde en la asociación y charlar con ella no no supongo que de cine aparte de otras cuestiones de cine y de lo que a mí me gusta el artisteo seguro no me acuerdo muy bien y era muy cercana puedo decir de esto entonces la paradoja que desde esta asociación ha querido la cuestión pues digamos un poco perteneciente a la historia de cómo se desarrollan a veces los acontecimientos desde que desde esta asociación repito haya surgido el taller de teatro comunitario y nosotras participamos unas cuantas socias y digo socias porque algunos socios no ninguno no quiso intervenir no ha querido y estamos encantadas de estar ahí en este teatro representando obrítulos de carácter social vecinal de experiencias de gente de fuera del país de gente de dentro y bueno y que lo pasamos muy bien y yo ya aprovecho para decir que la gente se anime ¿no? y bueno pues yo me alegro muchísimo de haberle podido hacer este homenaje ahora a la bautista que la verdad que la Comisión de Cultura se lo ha curado un montón y ha quedado yo creo que muy bien y estupendo ya no voy a decir nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias a continuación la vocal de Cultura María Jiménez de la Asociación de Vecinos hará entrega al director de cine Andrés Linares en representación de AISG la plaga que la Asociación de Vecinos le entrega ahora a la Cámara de Vecinos de Vecinos de Vecinos a la Cámara que será el próximo martes, día 30, en el Centro Cultural Esproncera, donde se proyectará la película dominicana Veneno. También recordarles que el día antes, el día 29, estará la manifestación convocada por la Asociación de Vecinos contra las casas de juego en el distrito. Podía hacerse como se ha hecho en París, que el Ayuntamiento ha salvado un cine en cada distrito. Igual que hay centros culturales y otras instalaciones, en París, por distrito, se salvó un cine. Ojalá en Tetua consigamos tener un cine en el fondo. Muchas gracias.